Todo empieza en el año de 1989, cuando Richard Harrison, su hijo Rick, el hijo de Rick, Corey, y Chum Lee, amigo de Corey, deciden abrir esta famosa tienda de empeño. Pero, ¿qué tan real es lo que pasa en este programa? Yo soy Suriel de EscomidaTV, y al día de hoy te traeré qué tan real es este programa. Empezamos. Richard Benjamin Harrison nació un 4 de marzo de 1941 en Virginia, pero al año su familia se mudó a Carolina del Norte, esto por la situación económica de su familia, y con tan solo 14 años Harrison conducía un autobús escolar. Tres años después, es decir, a los 17 años Harrison conocería a la que fuera su esposa, Joanna Rue, y en 1960 se casaron. Desafortunadamente, su primera hija nació con síndrome de Down, y murió a los 6 años. Al pasar el tiempo tuvieron 3 hijos, Joseph, Rick, y Chris. Como lo había dicho en el principio, esta famosa casa de empeño comenzó en el año de 1989, pero fue hasta el año 2000 que History Channel tomara la idea de este programa gracias a Rick, ya que a principios de los 2000, Rick lanzó esta propuesta a varias televisoras. Pensé que un programa significaría publicidad gratuita, y publicidad gratuita significaría más negocios, dijo a Star Telegram, pero todos me dijeron que nadie quiere ver un programa sobre 4 tipos gordos en una casa de empeños. El precio de la historia hizo su debut en un documental para una televisora de Estados Unidos llamada Public Broadcasting Service en 2001. Fue hasta 2003 que volvió a aparecer en Comedy Central, incluso Rick trabajó con HBO, pero al final el precio de la historia se quedó con History Channel. Gold and Silver Pound Shop es una tienda que en la vida real sí funciona, es decir, esta tienda es real, o sea que si literal tú vas y quieres vender algo, esto sí se te puede comprar. Ok, y ahora, ¿cómo es el proceso que se lleva en este programa? La persona que lleve su artículo a vender, sea lo que sea, esta persona ya ha firmado un contrato para el uso de su imagen y voz, es decir, que si tú llegas, ¡Buenas tardes! ¡Oiga jefe, le vengo! Literal no te van a pelar. Además de haber firmado ya este contrato, el artículo que se va a vender tiene que ser de verdad cosas buenas y valiosas. Si quieres saber que sí de verdad es real lo que pagan en este show, quédate al final y de verdad lo sabrás. Ahora, ¿qué tan verdad es esto de que los expertos que van a analizar los artículos vamos a ver cuando Rick no está seguro del precio de alguna pieza? Lo que hace es llamar a un experto, lo cual este experto de verdad no es amigo de Rick, sino que los productores buscan ese contacto, han aparecido más de 30 expertos y esto les ayuda a su exposición. Ok, ahora otro punto que resaltar, si tú llegas a ir a esta casa de empeño no te vas a encontrar a nadie famoso, solo los empleados de allí, pero así que llegues y veas a Rick Chumlin no va a pasar, a menos que estén grabando un programa. Y hay veces de las que si llegan a estar en la tienda, pero no los mostradores, sino que en la trastienda, firmando fotos que venden a 25 dólares, más o menos unos 470 pesos mexicanos. Ahora, han pasado infinidades de cosas raras en episodios, de los cuales te contaré los más curiosos. En un episodio, una mujer llevó una guitarra eléctrica Gibson, de los años 50's, y que según ella había estado debajo de la cama por 5 décadas, es decir 50 años. Rick, como siempre, llamó a un experto en guitarra, lo revisó pero por encima, por así decirlo. Bueno, pues resulta que esta guitarra ya estaba en venta en una tienda de guitarras, pero el experto y la señora que llevó esa guitarra es madre de uno de los empleados, es algo raro. El precio de la historia también se ha metido en problemas, pues en 2014 una mujer vendió una colección de monedas antiguas, pero esta se molestó al saber que habían sido derretidas. Esto es legal siempre y cuando las monedas no sean robadas, pero Rick no sabía esto, y esas monedas habían sido robadas. Las mujeres se las robó su tío, y su tío después pidió que se les devolviera. Pero bueno, pasó el tiempo y el buen Chum Lee... Bueno, para empezar, en esta tienda hay miles de artículos frágiles, pero una vez Chum Lee rompió un bajo de $20,000 dólares, que había sido empeñado por, es decir, unos $378,409 pesos mexicanos, lo cual no le dijo a Rick ni a nadie, sino que se supo después para que no se enteraran, Chum Lee puso todas las piezas en su estuche y de ahí hasta que alguien lo revisó. Marzo de 2016, Chum Lee fue arrestado, eso después de una agresión sexual. Cuando la policía ingresó a esta casa, se encontraron con armas, marihuana y otras drogas. Más que por la agresión sexual, fue detenido por la posesión de armas y drogas ilegales. Después de las monedas robadas en 2009, un hombre cambió unos aretes de diamantes por $40,000 dólares, es decir, unos $756,000 pesos mexicanos. Pero bueno, estos aretes en sí fueron robados, y no pasó ni un día para que la víctima recuperara sus aretes y el ladrón ya estuviera en la cárcel. Es el costo de hacer negocios, dijo Rick, esa es la forma en la que lo veo. Y Las Vegas es una ciudad loca, a veces hay muchas cosas de alto nivel que obtengo, así que tienes que saber sobre diamantes realmente grandes, relojes realmente caros, así que es muy diferente a la mayoría de los lugares. En fin, de verdad, hay miles de casos así que pronto subiré al canal. Pero bueno, lo que de verdad han esperado, ¿es real lo que pagan? Después de lo que he dicho, creo que hemos caído en un sí, pero desafortunadamente esto no es así. O sea, sí pagan, pero bueno, los días que se graba ya están planeados, incluso por correo electrónico se llegan a hacer bien el acuerdo, por así decirlo, para que así no se pierda el tiempo y dinero, y de verdad sí sea este artículo vendido. Pero sí, sí pagan, pero esto ya está acordado, o sea, tú no llegas, firmas y ya vendes, no, o sea, esto ya está acordado, por eso igual aparecen cosas valiosas y cosas que pues no. Pero bueno, ya saben que todo esto es solo para entretener, y creo que bajo mi punto de vista este programa lo ha hecho muy bien. Recuerden que si les gustó este tipo de videos, dejen su like, compartan, y lo más importante, suscríbanse y activen la campanita. Sin más que decir, esto ha sido todo. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. Redes sociales en la descripción. Bye.